Buenas tardes a todas y todos. Vamos a comenzar este seminario técnico. Es un seminario técnico vinculado con un elemento fundamental en este momento, que tiene que ver con nuestra capacidad para gestionar espacios, equipos, formación de profesionales y también de familias y usuarios en una realidad nueva, que es la realidad del COVID, en un momento, en una fase, que es la desescalada y que sabemos que tiene una situación especialmente delicada en su gestión. Estamos ahora mismo afrontando la realidad de las residencias y de las viviendas tuteladas desde un enfoque de normalización de la vida de las personas, cuando hemos sufrido de manera muy intensa un fuerte estrés en la primera fase, en esta fase de crisis, y donde tuvimos también el apoyo desde el primer momento de la unidad militar de emergencia. En aquellos momentos estábamos hablando de situaciones de máxima gravedad, de máxima gravedad, y donde no estábamos suficientemente preparados. Bueno, pues hemos pasado a un segundo momento. Estamos hablando de ese proceso en el cual las residencias, las viviendas, se van normalizando. Vamos a intentar ir generando unos hábitos de vida más cercanos a lo que habitualmente hacemos, pues de incorporación de residentes, de visitas, de espacios más abiertos, de posibilidad de salida al entorno, pero junto a la gestión de las residencias y de las viviendas, estamos enfrentando este proceso de apertura también de otros dispositivos de servicios sociales que, como sabéis, en España Plena Inclusión tiene más de 4.000 centros y servicios. Estamos hablando de la atención temprana, estamos hablando de los centros de guía, de los centros ocupacionales, de los centros especiales de empleo, de muchos dispositivos y también, para septiembre, de los centros educativos. Un parque muy amplio de entidades, de centros, de servicios con características muy distintas, donde vamos a tener que utilizar mucha creatividad para generar espacios seguros, para utilización también segura de los equipos de protección y para la intervención rápida en caso de situaciones de rebrote y, por tanto, tenemos que tener las máximas garantías para realizar este proceso. El día 8 de mayo, si recordáis, tuvimos un seminario, que era el primer seminario que realizamos vinculado a los procesos de desescalada y en el mismo participó la Unidad Militar de Emergencia y también participó el Capitán Javier Sancho. Pudimos, en esa primera presentación, hacernos idea de elementos clave, básicos, que tenemos que tener en cuenta en este proceso. Pero es verdad que supo a poco. Yo creo que hay una experiencia, un expertise, un conocimiento de la Unidad Militar de Emergencia que generosamente pone a disposición de plena inclusión de nuestras entidades y del conjunto de la sociedad y nosotros nos atrevimos, tuvimos la osadía de volverles a pedir que tuvieran un seminario expresamente centrado en el conocimiento que ellos tienen, su capacidad para articular espacios, servicios, equipos, formación, protocolos de seguridad en este tema que ahora abordamos. Muchos de vosotros y vosotras conocéis al Capitán Sancho, a Javier, al que le damos la bienvenida y ya sentimos como parte de plena inclusión, está en su casa y le agradecemos muchísimo que nos pueda dedicar este tiempo, que podamos aprender con él y de él y también pues animaros a que todas aquellas cuestiones, preguntas, inquietudes que podáis sentir, pues es el momento de poder profundizar. Sabemos también que están a nuestra disposición, yo creo que el espíritu de servicio del Ejército Español y de la Unidad Militar de la Emergencia, pues yo creo que es una característica que les avala y en ese sentido pues daros la bienvenida al Seminario Técnico, agradecer la presencia y la participación de la UME y del Capitán y bueno, pues sin más, yo creo que le debemos ceder la palabra, prestar la máxima atención porque de nuestras competencias, de nuestra formación va a depender la seguridad, la salud y los apoyos de muchas personas en toda España. Javier, mil gracias y estamos atentos a tu intervención y siéntete en casa, por favor. Buenas tardes, muchas gracias Enrique por la presentación y si me lo permites, quería comenzar con un recuerdo y homenaje a los fallecidos por la COVID-19, esto quería que fuera lo primero y lo segundo, pues dar las gracias a plena inclusión por esta invitación. Voy a compartir una presentación en la que me voy a apoyar. No sé si se puede ver. Se ve perfectamente Javier. Bueno, vamos a tratar de compartir ciertas experiencias que la Unidad Militar de Emergencias ha ido atesorando durante esta crisis, pero bueno, no es como si dijéramos las únicas herramientas válidas. Ya a plena inclusión, por ejemplo, el 26 de mayo, pues en su seminario con los servicios mancomunados de prevención de riesgos laborales de preinclusión, pues estuvisteis hablando de experiencias y herramientas para una de esas escaladas seguras, en las cuales se dieron una serie de recomendaciones muy interesantes a través de esas guías y manuales de regreso al trabajo. Entonces, nosotros venimos a dar ideas, a aportar herramientas que pensamos que nos han funcionado. Ahora mismo, en este momento, como don Enrique ha dicho, la situación va cambiando, va cambiando día a día. No estamos en la misma situación que a finales de marzo y tampoco estamos en la misma situación que estábamos el 8 de mayo. Siempre tenemos que confiar, y lo sabemos, en las fuentes oficiales y ahora mismo, a través de la página web del Ministerio de Sanidad, imagino que muchos de nuestros especiales saben de esta información, pero bueno, creo que conviene recordarla. Ahí existe ese plan para la transición a una nueva normalidad y se han elaborado una serie de guías, guías para la fase 1 y para la fase 2, que se pueden descargar. Y son una serie de recomendaciones que, bueno, son bastante prácticas. Vienen medidas generales en el trabajo, medidas de higiene y prevención, medidas sociales, y luego vienen detalladas una serie de recomendaciones por sectores y por actividades. Estas guías están muy bien porque bajan al detalle, tienen cosas concretas. Entonces, bueno, pues yo recomiendo que las tengamos a mano y son un buen documento, el cual yo voy a tratar de complementar. Bueno, como hablamos en su día, las ideas fuerza no han cambiado. Esto se trata de establecer una serie de protocolos de trabajo y unas barreras sanitarias para adaptar las instalaciones, para impedir que el personal se contagie del virus y al mismo tiempo proteger a nuestros trabajadores. Debemos evitar la propagación del virus, eso es lo más importante. ¿Qué es lo primero? Ese análisis de la situación. De nada sirve una desinfección si no tenemos en cuenta, si no hacemos un planeamiento previo. Para lo cual, está claro que cada centro tiene sus particularidades, sus vicisitudes. Hay centros que han estado cerrados, otros que han mantenido su actividad. Entonces, cada centro tiene sus particularidades. Debemos estudiar, analizar cuál es la situación de ese centro. Posteriormente, una sectorización. Colocar esas barreras que luego veremos. Debemos ponérselo difícil al virus. Cuanto más difícil se lo pongamos, más dificultades le pongamos mejor. Y luego, esa desinfección. Esas desinfecciones que durante la emergencia las han estado realizando equipos de la UME, de Fuerzas Armadas, de bomberos, de otras instituciones, pero que ahora ya, en la desescalada, nuestro personal de limpieza es fundamental para que esa labor preventiva y de mantenimiento de la desinfección continúe. Los carteles. Debemos marcar muy bien las zonas, diferenciando entre si tenemos residencias en las cuales tengamos personal que haya dado positivo o que tengamos indicios claros de que puede ser positivo, marcar zonas rojas, otras zonas de tránsito y otras zonas verdes que son zonas conocidas como limpias. Bueno, aquí tenemos. El principal vector de contagio siempre es el personal. En el caso de las residencias de ancianos que han sido, por la vulnerabilidad del propio colectivo, han sido un sitio, unos lugares donde hemos trabajado mucho, el principal vector era el personal trabajador que sin quererlo pues era el que en muchos casos ha podido transmitir el virus. Como hemos comentado, el análisis de la situación del centro depende del tipo de centro que tengamos, la organización espacial. Tenemos que apoyarnos en cómo está constituido el centro. No es igual un centro que tengamos con varias plantas, dentro de esas plantas que tenga varias salas, utilizar las puertas contra incendios, las zonas comunes, ¿para qué? Para habilitar salas, para habilitar zonas que tratemos de, como hemos dicho, diferenciar entre zonas sucias, zonas limpias y en el caso de que ya la situación pues pensemos que somos un centro de día en el cual en principio no, luego hablaremos de las barreras de entrada, en principio no tenemos casos confirmados o con síntomas compatibles, pues no está de más mantener esos espacios, diferenciar grupos pequeños para que cada grupo esté en unas determinadas salas, que nuestros trabajadores traten de estar los mismos trabajadores siempre con los mismos grupos en la medida de lo posible, que si tenemos que meter a un determinado grupo en una sala o para hacer una actividad en la cual ha habido otro grupo anteriormente desinfectar, etcétera. Esa es la idea. Como hemos dicho, la sectorización diferenciando casos confirmados como tenemos aquí, casos con síntomas compatibles que los trataremos como confirmados, asintomáticos o que han tenido un contacto estrecho y así asintomáticos. Vale. Continuamos con la sectorización. Aquí me voy a apoyar en un vídeo que hemos elaborado que creo que es bastante gráfico y que nos puede venir bien. Entonces, bueno, la idea a fuerza, lo que hemos comentado, crear barreras de entrada y de salida para evitar la propagación del virus y marcar tres zonas. Es lo que se nos tiene que quedar. Esa zona y lo que he comentado antes, pongámonos en el caso más complicado que siempre es más fácil. Bajar del caso complicado y adaptarlo a nuestra situación particular que esperemos que sea mucho más sencilla que no lo contrario. Entonces, si tenemos caso claro el caso complicado, el caso fácil va a ser más sencillo de gestionar. Una zona, concepto de zona limpia que la vamos a, por el código de colores, zona verde, una zona sucia que es la zona roja y una zona de tránsito que es fundamental, es fundamental entre esa zona roja y esa zona verde. por favor, Fermín, te pediría que pongas el primer vídeo que tenemos. La Unidad Militar de Emergencias quiere con la realización de este vídeo aportar su granito de arena a la actuación de los profesionales, trabajadores, sanitarios y visitantes en las residencias de mayores para evitar el contagio por el COVID-19. A fin de evitar la propagación del virus, lo primero que debemos realizar es un análisis de la situación del centro para la sectorización del mismo. Con esta sectorización dividiremos la residencia en zonas claramente identificadas, zonas verdes, libre de virus y una zona roja donde se alojará el personal infectado por el COVID-19. Con barreras de entrada y salida como medida de seguridad y con profesionales con dedicación exclusiva en la zona roja para evitar contagios. En un segundo vídeo trataremos el tema de la descontaminación para eliminar todo posible riesgo de contagio y por último un tercer vídeo con indicaciones de seguridad para la puesta y retirada del equipo de protección individual, el EPI. En una residencia de la tercera edad, tanto si está libre de coronavirus como si no, el principal objetivo es establecer lo que denominamos barreras de entrada. Se trata de evitar que el coronavirus pueda entrar a través de personas u objetos. En todo caso, es conveniente separar a los residentes por plantas, alas u edificaciones, anulando las actividades comunes de tal forma que si se produce una infección de un residente, podamos determinar rápidamente los posibles contactos que ha tenido con el resto de personal laboral o residentes. En las barreras de entrada, los trabajadores o visitantes deberían entrar a la instalación con el menor número posible de objetos personales. No deberían llevar reloj, anillos, pulseras ni otros avalorios. En la entrada a la instalación es conveniente tener geles desinfectantes de mano y hacer posible de dispensación automática para evitar el contacto con el envase. Si esto no fuera posible, al menos se debería utilizar papel desechable para presionar el dispensador. La Organización Mundial de la Salud recomienda dos formulaciones para la desinfección de manos, una basada en un 85% de etanol y otra en un 75% de isopropanol. Pero en caso de no disponer de estos productos, es posible el uso de una solución de hipoclorito sódico, lejía, con una concentración entre el 0,1% y un máximo de 0,3%. Estos productos tienen una eficiencia probada en coronavirus en general y han sido recientemente testadas para probar su eficiencia con el virus COVID-19 específicamente. También es necesario la instalación de un pediluvio con alguno de los desinfectantes indicados anteriormente. sobrepasada esta barrera de entrada, el trabajador debería ir directamente a la zona del vestuario que idealmente debe estar lo más cerca posible de la puerta de entrada. Una vez dentro del vestuario, se nos facilitará nuestro vestuario laboral y es aconsejable poder hacer un cambio de calzado por uno de uso exclusivo en la instalación. Existen zuecos lavables a alta temperatura que se pueden esterilizar y lavar a diario. Se debería de quitar toda la ropa de calle y guardarla en una taquilla distinta a la de la ropa de trabajo, de tal forma que la ropa de calle no contacte con la de trabajo en ningún momento. Si la ropa de calle tuviera que transportarse a otro lugar, debería introducirse en una bolsa de plástico. Si el personal lleva gafas de visión, éstas deberían lavarse con agua y jabón. Idealmente, el trabajador debería ducharse con agua y jabón en una ducha exclusiva para el personal antes de vestirse con su uniforme de trabajo. El vestuario laboral debería ser de uso exclusivo en el centro. La ropa de trabajo de un trabajador que no esté en contacto directo con residentes contagiados debería consistir al menos en pijama, guantes de nitrilo, gorro y mascarilla quirúrgica. A la salida del centro se debería hacer el proceso a la inversa, dejando la ropa en un lugar adecuado para su limpieza y lavándola y desinfectándola diariamente tras la jornada laboral en el propio centro o en una empresa externa de lavandería pero nunca en el domicilio del trabajador. El uso de pictogramas facilita enormemente la cumplimentación de las normas. En el caso de que ya existan residentes afectados por COVID-19 se alojará a estos residentes en una zona apartada e independiente del resto, lo que denominamos como zona roja o zona caliente. Los trabajadores que atienden a este personal deberían evitar el contacto con el resto de trabajadores y disponer de un vestuario diferente. Esta separación de personal infectado es lo que llamamos una cuarentena y en ella hay que establecer una barrera de salida, es decir, medidas que impidan que el virus salga del área de cuarentena y contamine al resto de la instalación. Medidas de biocontención. Los equipos de protección individual EPIS del personal que trabaje en esta zona deberán protegerle del contagio. Batas impermeables o monos de protección de categoría 3 tipos 4, 5 o 6 o similares, gafas o pantallas protectoras, gorros, mascarillas FFP2 o FFP3 sin válvula de expiración y guantes de nitrilo preferiblemente dobles acoplados por encima de la manga previniendo que la muñeca no quede expuesta. Es importante que el calzado sea exclusivo de la zona de cuarentena y se deje en esta zona, distinto del de calle y del resto de la residencia. En el caso de no disponer de calzado exclusivo para estas zonas se deberá hacer el uso de calzas o hacer una buena descontaminación del calzado con el uso de pediluvios con soluciones de hipoclorito u otros virucidas. Es de suma importancia colocar los EPIs de la forma adecuada y a ser posible ser apoyado y supervisado por un compañero de su correcta colocación. Para poder crear correctamente barreras de salida debemos tener en cuenta la circulación de los propios residentes. Idealmente no debería compartir ventilación con el resto de la instalación y a ser posible tener una entrada independiente. Al menos deberá tener una puerta de acceso al área que deberá permanecer cerrada. Se deben evitar corrientes de aire desde la cuarentena al resto de la instalación. El personal que atienda a estos enfermos debe ser exclusivo y no atender a residentes no afectados. Se deben clausurar las zonas comunes de la residencia para disminuir al máximo la interacción entre los residentes pudiendo dejar abierta la opción de la organización de turnos que permitan mantener una distancia de seguridad entre los residentes de dos metros y con una limpieza oportuna entre un residente y el siguiente. Cada vez que el personal sanitario entra en contacto con estos grupos se desinfectarían las zonas comunes y EPIs del personal tratando al siguiente grupo con vestuario diferente. Si existiera suficiente disponibilidad también se podría asignar personal específico a cada grupo en el caso ideal. De esta manera si surgiera un positivo en uno de los grupos sería más fácil hacer la trazabilidad de sus posibles contactos para tratarlos en consecuencia. Idealmente tras la atención entre residente y residente se deberían cambiar de guantes y si hubiera disponibilidad de batas desechables. Si esto no fuera posible se procederá a la desinfección de los guantes con una solución de hipoclorito. El calzado usado en la zona de cuarentena se dejará dentro de la zona de cuarentena o se desinfectará correctamente. Se colocará un contenedor para residuos biológicos dentro de la zona de cuarentena al lado de la salida para tirar bata desechable o mono categoría 3 del tipo 4 5 o 6 los guantes la mascarilla y las calzas. Si alguno de los materiales es reutilizable las gafas de protección o bata susceptible de ser lavada se colocará también un contenedor para ser desinfectado y reutilizado posteriormente. La manipulación recogida y traslado de estos residuos los realizará personal con las medidas de protección y formación adecuada aplicando una solución desinfectante dentro del primer y segundo embolsado y una vez cerrado el contenedor también por su parte externa. Una vez se haya quitado el equipo de protección dejado la vestimenta en los cubos correspondientes y calzado los zapatos de uso dentro de la residencia pasará al otro lado de la puerta zona de tránsito entre la zona roja y la verde y deberá tener preparado el gel desinfectante así como unos guantes y la mascarilla para su uso. El personal que desarrolle su jornada en la zona sucia permanecerá el máximo de tiempo posible en la misma para disminuir el número de entradas y salidas de zona limpia a zona sucia. Al final de la jornada se hará la salida de forma inversa evitando el contacto con el personal de otras zonas y pasando de nuevo por la ducha antes de abandonar las instalaciones del centro. ¡Gracias! Pues continuamos. ¿Pueden ver la presentación? ¿Sí? ¿Me escuchan? Todavía no. Todavía no. Sí me escuchan pero no pueden ver la presentación, ¿verdad? Así es. ¿Ahora? Ahora. Ahora es para nada. Vale. Bueno, recordarles que estos vídeos aparte de que he visto que los estaban colgando en la VAP los tienen a su disposición en la página web oficial vamos, en el canal oficial de YouTube de la Unidad Militar de Emergencias. Está a disposición de todos los ciudadanos para que los puedan ver pues con con más tranquilidad descargarnos lo que proceda. Bueno, como hemos visto y hemos comentado anteriormente, ahora mismo estamos en una situación de desescalada. Las áreas comunes pues es posible que dependiendo de la situación se puedan ir abriendo, dependiendo de la situación de cada centro, de cada sitio, de cada sitio. Eso lo deben de analizar el personal in situ. Y se debe adaptar a la situación, al personal que tenemos, a los materiales que tenemos. Lo fundamental es no caer en el pesimismo de decir es que no tengo material o es que no tengo EPIs. Bueno, pues siempre se pueden hacer cosas. Siempre se pueden hacer cosas para dificultar, como hemos dicho, para ponerle barreras al virus. Si no tengo pediluvios pues puedo poner unas toallas empapadas, ahora veremos ejemplos, empapadas en la solución con hipoglorito. Es decir, que si no tengo calzas o no tengo unos zapatos especiales, siempre puedo utilizar bolsas de basura y desecharlas posteriormente. Creo que eso es importante. Bueno, podemos encontrar dos situaciones diferentes. Una tercera que ya lo dije en la pasada conferencia es la situación híbrida. Residencias o centros libres de la COVID-19 y residencias con casos de COVID-19. Y la situación híbrida pues la situación en la cual es posible que tengamos asintomáticos o personal que como han dicho nuestras autoridades sanitarias ahora pasamos a un periodo de convivencia con el virus hasta que se consiga una vacuna pues debemos de extremar las medidas de protección. Entonces, por eso la situación está híbrida. Entonces, las barreras tienen que existir, las tenemos que poner. Bueno, prácticamente todos los consejos que aparecen aquí se han comentado en el vídeo, no los vamos a detallar porque creo que es interesante tener tiempo para las preguntas luego. Aquí es un pequeño resumen de las normas de entrada, los trabajadores, visitantes y aquí sí que quería poner un ejemplo, ¿vale? diferentes iniciativas que están tomando las instituciones. Por ejemplo, esto es un extracto del mundo, una noticia que salió el otro día. El hospital Fundación de Alcorcón ha establecido un checkpoint, ellos lo llaman checkpoint, para cribar los accesos al hospital de Alcorcón. Al final, aquí, ¿qué es lo que hacen? Un único punto de entrada, un punto de cribado en el cual en su caso les cuento cómo lo han organizado ellos. Colocan personal de seguridad, personal sanitario y personal propio del centro. En un primer momento se revisa y se comprueba el motivo de la asistencia para que todo el personal que asista que entre en el hospital es porque tiene una cita previa o porque va al centro con algo justificado. Se le informa de que se está realizando ese control por la seguridad de los trabajadores y por su propia seguridad. Se realiza un control de temperatura de la gente que entra. Se revisa la correcta colocación de la mascarilla y a la persona que no trae mascarilla pues se le proporciona una. Se realiza una desinfección de manos proporcionando un genio hidroalcohólico y a la persona que trae guantes de fuera se le invita a que se los retire y a que se desinfecten las manos. Y luego se realiza una pequeña encuesta tanto de sintomatología es decir si se encuentran mal si han estado enfermos los últimos 15 días o si han tenido contacto estrecho con alguna persona que haya tenido esos síntomas. En el caso de que alguna de estas preguntas sea positiva se le deriva por otra zona del hospital en la cual el nivel de protección es diferente. me dirán bueno pues claro pero un hospital grande pues tiene medios personal de seguridad bueno pues esto se puede adaptar a lo mejor en un centro de día en el cual solamente tenemos un conserje pues el conserje puede ser el que informe estas medidas tome la temperatura no lo sé son ideas y siempre se puede tratar de adaptar. Como hemos dicho las barreras de salida barreras de salida no se refiere solamente cuando abandonamos el centro sino esa compartimentación de la que hablamos dentro de las residencias. Circulación de los trabajos en la zona de aislamiento bueno esto lo hemos tratado en el vídeo y yo creo que vale esto sí que es importante aunque lo han visto en el vídeo pero aquí viene bastante bastante claro tenemos una zona sucia estas barreras estas zonas que tenemos lo ideal es apoyarnos en barreras físicas si tenemos una puerta contra incendios mejor que si por lo que sea hay que marcar la diferencia entre zona sucia y zona de tránsito pues dejarlo claro se puede marcar con cinta de balizar en el suelo con carteles etc. Aquí como hemos visto en el vídeo pues dejaremos todo el material que tratamos como sucio en la zona de tránsito pues tendríamos una cubeta para manos una mesa con esos pulverizadores de hidroalcohólico depósito de residuos los EPIs desinfectados una vez que hemos salido de la zona sucia y una zona de limpieza del calzado la zona limpia pues teníamos los equipos de protección nuevos lo ideal que sería aquí marcar otra raya así y una dirección de entrada por un lado entrada zona sucia salida de zona sucia para que la entrada sea por un diferente sitio que la salida las zonas de tránsito son fundamentales son muy importantes debe haber el menor número de zonas de tránsito porque al final son los puntos críticos debe estar marcada y equipada reducir al máximo al mínimo el número de salidas por la zona de tránsito lo que hemos dicho se dice el trabajador que esté en la zona sucia debe pasar el máximo tiempo bueno pues es por eso porque cada vez que cada vez que sale un trabajador de esa zona sucia se tiene que descontaminar tiene que desequiparse y al final pues no deja ser un vector entonces lo suyo es que esos movimientos se minimicen ¿vale? poder lavar la ropa de trabajo en la zona una ducha a la salida de zonas rojas bueno pues lo que hemos dicho esto sería como si dijéramos el máximo nivel luego es adaptarlo a la situación ¿vale? aquí tenemos algunos ejemplos de material que podemos utilizar y aquí en las fotografías pues vemos diferentes diferentes ejemplos lo que hemos dicho si no tenemos un pediluvio pues con toalla con desinfectante para calzado una zona de secado con el material zonas para descontaminarnos antes de pasar a la zona limpia todo marcado en el suelo esos depósitos de residuos que luego trataremos como residuo biológico ¿vale? más ejemplos la cartelería muy importante vale y pasamos con la desinfección la desinfección minimiza la carga viral y debe realizarse de forma continua y más ahora la mayoría de los casos la pueden acometer servicios de limpieza con materiales y productos adecuados y una formación adecuada es muy importante formar a nuestro personal de limpieza para que sepan dónde focalizar las zonas que es más importante que se centre en desinfectar en limpiar las zonas de tránsito zonas comunes zonas que más se tocan pulsadores pasadores pomos de puertas etcétera etcétera Fermín pasamos al vídeo de desinfección sí un momento ah perdón ah perdón la desinfección minimiza la carga viral y debe realizarse de forma continua en la mayoría de los casos la pueden acometer servicios de limpieza con materiales y productos adecuados se deben intensificar las tareas de limpieza y desinfección habituales con especial atención a zonas de acceso y alto tránsito los estudios de persistencia medioambiental y sensibilidad a desinfectantes realizados específicamente con el virus COVID-19 demuestran que se desnaturaliza cuando se expone a temperaturas mayores de 70 grados durante 5 minutos y a temperaturas de 56 grados 30 minutos por lo que un lavado de ropa a ciclo completo entre 60 y 90 grados inactivaría el virus la lejía se inactiva con el calor por lo que no se debería utilizar este producto de manera simultánea con el lavado a estas temperaturas pudiéndose emplear o antes o después la lejía doméstica es un desinfectante accesible que se ha demostrado efectivo en inactivar el virus en una dilución de 0,1% en un minuto para prepararlo se deben diluir 20 mililitros por cada litro de agua si se deja una mezcla de lejía diluida en un spray para desinfectar superficies hay que procurar que el bote sea opaco a la luz y cambiar la dilución con frecuencia al menos cada dos días ya que esta pierde efectividad pasado ese tiempo y con la luz el alcohol etílico al 70 o 95% también es eficaz para inactivar los coronavirus entre 30 segundos y un minuto es importante indicar que se debe rociar por completo el objeto a desinfectar dejándolo mojado con el alcohol en toda su superficie y permitiendo que actúe un tiempo de al menos un minuto tras la aplicación y no eliminarlo inmediatamente a la hora de desinfectar lo ideal es empezar por zonas comunes comedores salas de descanso o salas de ocio para el caso de desinfección del interior de las instalaciones se realizarán los siguientes pasos señalización de acceso restringido tratamiento de desinfección en curso en los accesos posibles a la estancia a desinfectar se emplearán distintivos y señalización suficiente que manifieste de forma clara e inequívoca el riesgo de entrada a las estancias de trabajo aplicación de solución desinfectante de hipoclorito de sodio al 0,5% a superficies generales susceptibles de contacto y salpicaduras de fluidos contaminados como son pomos de puerta tiradores de mobiliario mesas teléfonos y sillas superficies plásticas y de material informático como el monitor el teclado o el ratón podemos dividir estas tareas en dos situaciones genéricas la estancia sin casos probables o confirmados o la estancia con casos probables o confirmados estancia sin casos probables o confirmados usar mascarilla FFP2 o FFP3 y guantes utilizar manga larga o mono de trabajo y mantener las ventanas abiertas para lograr una correcta ventilación haremos una limpieza regular con el uso de desinfectante doméstico que contenga hipoclorito sódico entre el 0,1 y el 0,3% o etanol al 70% en superficies delicadas haremos hincapié en las superficies que se tocan con frecuencia como son los pomos los interruptores reposabrazos baños e inodoros tras la limpieza y desinfección nos lavaremos las manos con agua y jabón desecharemos los residuos de manera habitual la frecuencia de la desinfección debe ser diaria y el servicio de limpieza debe seguir el mismo patrón estancia con casos probables o confirmados usaremos mascarilla FFP2 o FFP3 guantes mono tipo 5 o 6 y gafas antisalpicaduras este material será de uso exclusivo y desechable si se entra en contacto con pacientes o mobiliario contaminado durante la desinfección y el tiempo de actuación del producto mantendremos las ventanas cerradas y se prohibirá el paso al personal durante este tiempo finalizada la desinfección abriremos las ventanas para lograr una correcta ventilación haremos una limpieza regular con el uso de desinfectante doméstico que contenga hipoclorito sódico entre el 0,1 y 0,3% evitaremos la generación de aerosoles y haremos hincapié en las superficies que se tocan con frecuencia los pomos interruptores reposabrazos baños o los inodoros tras la limpieza y desinfección realizaremos una correcta higiene de las manos con una solución desinfectante desecharemos los residuos en una bolsa cerrada como residuo biológico para asegurar una mejor y más completa desinfección se puede realizar la nebulización de peróxido de hidrógeno esta tarea sólo podrá ser realizada por equipos especializados por disponer de los medios y personal adecuados para ello se realizará una desinfección de volúmenes generales siguiendo el principio de conservación de material la aplicación se realizará asegurando que la nube desinfectante impregna todo el volumen de la estancia dejando previamente abiertos los armarios y los cajones para que el producto pueda entrar en todas partes se realizará desde el punto más alejado a la salida finalizando la tarea por esta cuando se trate de material general no sensible usaremos peróxido de hidrógeno y el porcentaje al que se aplique dependerá del nebulizador que se utilice el cual indicará qué producto debe usarse en cualquier caso el mínimo eficaz es el 0,5% en presencia de material electrónico y procesamiento de alimentos se deberán emplear soluciones desinfectantes específicas aptas para su uso finalizadas ambas acciones la estancia será clausurada temporalmente con señales de aviso el tiempo de espera dependerá del nebulizador utilizado vale pues continuamos bueno como supongo que Enrique ¿se me oye? perfectamente perfectamente vale muchas gracias como supongo que va a ser una pregunta que luego me van a plantear ¿qué ocurre por ejemplo con los centros que han estado cerrados? pues ahí en este caso se da lo que se llama para los especialistas en EDQ una descontaminación pasiva el tiempo hace su trabajo y los centros que han estado cerrados en los estudios más conservadores el virus no sobrevive en las superficies más complicadas más de siete días siete o ocho días ya en los estudios más conservadores entonces un centro que ha estado que ha estado cerrado realmente con una con una limpieza inicial preventiva una desinfección sería más que suficiente es decir no haría falta una desinfección más allá bueno aquí tenemos los dos casos que hemos visto lo importante es como dice el vídeo diferenciar entre las entre las estancias en las cuales hemos tenido hemos tenido confirmación de que ha habido persona que ha sufriendo la enfermedad o indicios de ello y habitaciones que es simplemente una limpieza una desinfección preventiva entonces dependiendo de una cosa o la otra pues el equipo de protección individual que tenemos que utilizar es diferente no sirve de nada sobreprotegernos porque incurriremos en una fatiga mayor de la gente en un gasto muy alto de equipos de protección individual que probablemente no nos sobren etcétera entonces los EPIS los tenemos que utilizar para la situación que lo requiere por eso es tan importante ese análisis previo que hemos hablado de la situación y como hemos dicho la nebulización la nebulización que sería recomendable pues en los casos en los que está claro que ha habido presencia del virus pues queda para equipos especializados como pueden ser las unidades NRBQ o ahora mismo pues hay empresas que realizan nebulizaciones bueno datos importantes para las infecciones con hipoclorito con lejía se recuerda la disolución de hipoclorito de ser entre el 0,1 y el 0,3% a efectos plásticos 20 mililitros por litro hasta 60 mililitros por litro pasarse de ahí con estos porcentajes los estudios científicos comprobados nos dicen que aplicados al 0,1% durante un minuto inactivan al virus más que de sobra pasarse de ahí supone un mayor riesgo para las personas que lo aplican y un mayor deterioro de todas las superficies en las cuales lo estamos aplicando debemos buscar el compromiso entre la prevención y la seguridad y el mantenimiento de nuestras instalaciones echar lejía a las puertas no tampoco es la solución no se pulveriza al aire eso se aplica sobre superficies más que echarla para superficies un poco de ligadas teléfonos de mesa teclados del ordenador siempre es mejor pulverizar sobre un papel y será el papel el que utilicemos para limpiar las superficies incidiendo como dice en el vídeo las zonas de mayor contacto barandillas pomos etcétera tras la desinfección ventilar la estancia eso es lógico y luego por último no quería incidir mucho en ello porque además bueno pues creo que es una un tema que todos hemos ido aprendiendo durante durante la pandemia el tema del equipo de protección individual de su importancia de de la colocación la retirada etcétera pero bueno es un vídeo que es bastante corto y yo creo que con esto vamos a cerrar la intervención entonces lo ponemos que puede ser de interés y luego si te parece Enrique pues ya pasamos a las preguntas perfecto Javier si conocemos cómo se propaga el virus debemos actuar con seguridad no hace falta sobreprotegerse pero sí seguir el procedimiento de puesta y retirada del EPI de forma escrupulosa para evitar la transferencia de la contaminación la ropa de trabajo de un trabajador que no esté en contacto directo con residentes contagiados debería consistir al menos en pijama guantes de nitrilo gorro y mascarilla quirúrgica las mascarillas quirúrgicas contienen la dispersión de la gente pero es importante realizar un buen uso de ellas debemos colocarla minuciosamente para que cubra la boca y la nariz y anudarla firmemente para que no haya espacios de separación con la cara no tocarla mientras se lleve puesta en cuanto la mascarilla esté húmeda sustituirla por otra limpia y seca no se deben reutilizar las mascarillas de un solo uso quitársela con la técnica correcta desanudándola en la nuca o estirando ambos elásticos alrededor de las orejas sin tocar su parte frontal después de quitarse o tocar inadvertidamente una mascarilla usada hay que lavarse las manos con una solución hidroalcohólica o con agua y jabón el personal que lleve puestas gafas de visión durante su jornada laboral no debería tocarse las gafas en ningún momento y debería desinfectarlas con etanol o con otro desinfectante apropiado rociándolas con un spray y esperando de 5 a 10 minutos antes de retirar el alcohol para volver a ponérselas justo antes de que vayan a abandonar el edificio al acabar la jornada todo trabajador que deba mantener contacto estrecho con enfermos confirmados o probables de COVID-19 debe llevar un EPI adecuado traje categoría 3 tipo 5 o 6 mascarilla FFP2 o 3 guantes y protección ocular antisalpicaduras puesta del EPI el EPI se coloca sobre la ropa de trabajo no sobre la personal en primer lugar nos colocamos los guantes a continuación el traje tipo buzo con normalidad en caso de usar calzas deben quedar por debajo de las perneras si no tenemos calzas se debe usar un calzado sobre el que se pueda rociar la solución desinfectante y en caso extremo una bolsa de plástico por último y en este orden nos pondremos la mascarilla las gafas y si el traje dispone de capucha nos la colocaremos retirada del EPI para la retirada del EPI lo primero será situarnos dentro de la zona de transición pulverizamos ligeramente el traje para lograr la desinfección sin empapar ya que no es impermeable nos aseguraremos de no cometer ningún fallo al desequiparnos tocando accidentalmente partes que podrían encontrarse contaminadas con el virus abriremos la cremallera y comenzaremos la retirada por la capucha doblando el tejido hacia afuera y dejando hacia el exterior la cara interna del traje terminaremos la retirada del traje de arriba hacia abajo retiraremos las calzas y pulverizaremos el calzado con la solución desinfectante al quitarnos las gafas de protección ocular las desinfectamos y después de un tiempo de espera utilizaremos papel secante para limpiar el líquido sobrante retiraremos la mascarilla tirando desde la zona buconasal dejando para el final los guantes desechables embolsamos el material desechable para su tratamiento como residuo y finalmente higienizamos las manos y otras zonas expuestas no 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 nada perfecto bueno enrique pues Pues nada más. Comentaros que muchas gracias por vuestro trabajo a plena inclusión y deciros que juntos somos más fuertes. Si queréis, pues pasamos al turno de preguntas. Muchas gracias Javier por tu exposición. De nuevo brillante y creo que nos ha aclarado muchísimo. Y bueno, pues hemos tenido numerosas preguntas muy relacionadas con equipamientos, con desinfección, con el tema de espacios. Algunas ya has respondido a lo largo de tu exposición, pero bueno, hemos hecho alguna selección de algunas de ellas por la insistencia y alguna que quizás puedas complementar un poquito mejor. Ha habido varias preguntas que hacen referencia al uso de las maquinarias de ozono como elemento de desinfección y demás, más allá del resto de utensilios de limpieza e higiene. A ver qué os parece, si son efectivos, si son recomendables. Bueno, sí que es una consulta que nos está llegando mucho. En primer lugar, siempre ceñirnos a las recomendaciones de las fuentes oficiales. En este caso, pues el Ministerio de Sanidad tiene un apartado dedicado a profesionales en el cual van colgando información y de hecho tienen un buscador en el cual se puede dirigir esa búsqueda y tienen recomendaciones al respecto. Luego, los colegios oficiales de enfermería, de fisioterapia, nos pueden también orientar. Sí que es cierto que hay empresas que nos ofrecen sus productos, pero yo recomiendo que antes de tomar una decisión y realizar un desembolso económico, bueno, pues asegurarse, confirmar que está recomendado a nivel oficial. Porque, bueno, hay estudios que dicen que sí, pero hay otros que dicen que todavía no está comprobado, que no está claro que el ozono sirva para desinfectar. Nosotros, por ejemplo, dentro de nuestros procedimientos no utilizamos ozono. Utilizamos, como se ha dicho, el más sencillo, desinfección con hipoclorito sódico, lejía. Lo que se ha comentado, etanol y disoluciones para el uso de las manos, nebulización con peróxido de hidrógeno y la nebulización con otro tipo de productos comerciales, como pueden ser el sound shield, que son más específicos, pues para la nebulización en salas con ordenadores o incluso en salas con alimentación, pues que son productos que están preparados para esos entornos. Y la descontaminación con radiación ultravioleta también la utilizamos. Fuera de ahí, pues, lo que he comentado. Enrique, recomiendo estar muy seguro antes de dar alguna decisión. No sé si ha quedado claro. Enrique. Santos, yo creo que te tienes que... Sí, perdón, es que estoy silenciado. ¿Se te oye? Se te oye, se te oye, Santos. Sí, Santos, se te oye. Creo que estaba con la siguiente pregunta. Mira, hay varias preguntas que muestran cierta inquietud con aquellas personas que, por sus características, tienen grandes dificultades de mantener la mascarilla puesta o incluso su tendencia es a quitársela, a intentar quitársela a los profesionales. Entonces, en este caso hay varias preguntas de los profesionales que, bueno, pues que preguntan cuál sería el equipo de protección idóneo en estos casos. El equipo de protección idóneo, entiendo que al personal que tiene tendencia a quitarse las mascarillas o sus vicisitudes. Entonces, bueno, pues en ese debemos de extremar el resto de medidas de autoprotección. Tratar de que mantenga la distancia de seguridad entre ellos. Tratar de asemejarlo, por ejemplo, el otro día estuve hablando con personal de una residencia, pues con problemas mentales. Entonces, bueno, pues tratar de asemejarlo a un juego, con diferentes herramientas que se nos pueden ocurrir. El darles a lo mejor pegatinas a cada uno y que cada uno asocie que su pegatina, la pegatina verde, es la del grupo suyo y que no se puede mezclar con los del grupo de las pegatinas rojas. Así que tiene que ir con el profesor que lleva la pegatina verde, marcarles en el suelo unos cuadraditos en los cuales ellos mantenga las distancias de seguridad. Diferentes estrategias en las cuales consigamos que a las personas que les cuesta entender o que les supone una dificultad el tema de la mascarilla, pues tenemos que incentivar mucho más las otras medidas, que son las distancias de seguridad, el estar lo menos juntos posible en espacios abiertos, más que en espacios cerrados, si no nos queda más remedio estar en espacios cerrados, áreas muy ventiladas, tratar de no compartir objetos entre nosotros, si no hay más remedio de compartirlos que compartirlos, desinfectarlos cada vez que se comparten. Es un poco, por ahí va mi recomendación. Muchas gracias, Javier. Hay otra pregunta más específica sobre el tema de la información que se estaba transmitiendo respecto al uso de los guantes. Dice que a veces están dando informaciones de la utilidad o no, si son recomendables o no, y que a veces se pone más énfasis en la utilidad del uso de los guantes y no en otras medidas de los profesionales, como sería que no se toquen la cara y demás. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que el mayor riesgo, o por lo cual, no es que se haya no recomendado el uso de guantes, sino que creo que el mal uso de los guantes podía ser contraproducente. Entonces, a raíz de eso, viene que en determinados foros, pues se haya dicho, incluso a través de los medios oficiales, se haya desengansejado en algunos momentos el uso de guantes, ¿no? Porque un guante, si al final no se desinfecta o con el propio guante nos tocamos nosotros mismos la cara, etc., pues puede ser también un vector de transmisión. Yo creo que va por ahí. Para un uso profesional de desinfección, de trabajo con personal, está claro que los guantes son fundamentales. Son otra parte más del equipo de protección individual y creo que son muy importantes. Incluso nosotros en nuestras intervenciones utilizamos guantes que son desinfectables. En el caso de los guantes de nitrilo, varios guantes uno encima de otro, nos quitamos el guante sucio, etc. Muchas gracias. Hay otra más específica también para los profesionales de atención temprana que preguntan cuál sería la equipación de protección recomendada para dichos profesionales que tienen que estar en contacto directo con las personas y qué tipo de equipamiento deberían de llevar si hacen apoyos y visitas domiciliarias, si la atención y el apoyo lo realizan en los domicilios. Bueno, pues aquí la verdad es que creo que lo suyo es que, dado que son un colectivo en concreto, se ciñan a las recomendaciones que reciban por su guía oficial porque luego hay que valorar cada situación. Es decir, si tenemos una situación, como he comentado en la presentación, es decir, yo no voy a dar una recomendación en cuanto a qué hay que llevar esto o hay que llevar esto. Lo que sí es cierto es que dependiendo de la situación, de si es una situación simplemente preventiva o simplemente en la cual el riesgo creemos que es un riesgo bajo, un riesgo medio, hay que llevar un equipo de protección individual más bajo y si preveemos que vamos a estar en una situación, un contacto estrecho, etc., pues vamos a llevar un equipo de protección individual mayor. Pero es que dependerá de tantos factores, de los EPIs que tenemos en dotación, de si tenemos mascarillas de un tipo, si no, etc. Es que marcar de esa manera, creo que habría que analizar la situación de manera mucho más concreta. La gente, por las preguntas, se denota eso, que hay como muchas necesidades a veces de situaciones como más específicas, más concretas. Te traslado la última también en esta línea, que comentan también la gente de residencias que prestan apoyos a personas con grandes necesidades de apoyo y que tienen que tener aislado a alguna de las personas, o bien porque se acaba de incorporar y te hay que pasar su fase de aislamiento o bien porque el médico lo ha sugerido. Entonces, que son personas que necesitan apoyo y mucho contacto directo porque hay que apoyarles para comer y demás, ¿cuáles serían las medidas de seguridad idóneas? Si serían necesarias las mascarillas ya de FPV2, mono, guantes, gafas... Por supuesto. Si la autoridad sanitaria, la autoridad facultativa, que al final es el criterio facultativo, es el que debe prevalecer siempre. Si ha recomendado un aislamiento de una persona por un contacto estrecho o porque ha tenido sintomatología, etcétera, el equipo de protección individual de nuestra gente, de los trabajadores, debe ser más próximo al caso que hemos visto en los vídeos. Pues, por supuesto, con mascarilla FFP2, FFP3, gafas antisalpicuaduras si las tenemos, guantes, si tuviésemos un traje desechable nos lo pondríamos, si no, pues con batas, con dos piezas, más próximo a esa situación. Vale. Y luego, como complemento a esta pregunta, y finalmente ya sería la última cuestión que te hacemos, es en estos casos, cuando los profesionales, en esta situación, que están prestando apoyo a personas con grandes necesidades de apoyo y tal, que cuando tienen que salir a comer, la pregunta es que tendrían que desequiparse y mantenerse en la zona de tránsito para comer y luego tendrían que volver a equiparse para volver a realizar los apoyos. ¿Cuál sería la mejor opción para este momento? Correcto. Sin lugar a dudas. Y de hecho, estos momentos son en los cuales hay un mayor riesgo para el profesional. Está comprobado que los profesionales no se infectan durante la intervención porque están con su nivel de alerta alto, su equipo de protección individual, en la mayoría de los casos está bien colocado, etc. El problema es cuando se desequipan y cuando algún paso lo dan mal. Entonces, debemos de contar, dentro de nuestro tiempo de trabajo, ni tener prisas para equiparnos, ni prisas para nuestro trabajo de intervención, ni prisas para desequiparnos, desinfectarnos. Es una parte igual de importante o más que el propio trabajo que hemos realizado. Entonces, por supuesto, y más cuando vamos a comer, por supuesto que hay que desequiparse, por supuesto que hay que quitarse el epi sucio. La idea sería, si tuviésemos posibilidad, ducharnos, desinfectarnos las manos, comer en un área que consideremos limpia, manteniendo las distancias de seguridad, etc., con el resto de compañeros. Y una vez que vamos a volver a intervenir, nos volvemos a equipar, etc. Así es. Pues muchísimas gracias, Javier, por tus aclaraciones. Creo que la gente que ha hecho las preguntas les ha tenido que quedar claro con tu intervención. Y nada, le pasamos la palabra a Enrique para que cierre el evento. Bueno, yo creo que podríamos estar mucho tiempo, ¿verdad? Javier, haciéndote preguntas, porque son muchas las cuestiones que nos surgen. Hay una tipología muy grande de servicios, de personas, de situaciones. Y también, bueno, pues en ese sentido no es fácil que tengamos respuestas para todo. Yo creo que vamos a seguir en contacto y si nos dejas, si nos permites, pues te seguiremos pidiendo apoyo, asesoramiento, en la medida que podáis. Y en ese sentido, este mismo evento que se ha grabado, yo creo que puede ser un instrumento muy importante de formación y de concienciación. Para nosotros es muy también relevante poder lanzar el mensaje repetidamente de que el riesgo no ha pasado. Y hay un peligro en el conjunto del entorno social de que, bueno, pasada la fase cero, llegamos a la fase uno y hay pues una situación de alegría, ¿no? Yo creo que hay de cierto alivio y en ese alivio cabe la posibilidad de que no valoremos adecuadamente los riesgos a los que nos enfrentamos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que esta charla es un aldabonazo, a decir, estamos todavía en un proceso de aprendizaje de una situación de mucha gravedad. Las entidades de plena inclusión ahora mismo están, y de otras organizaciones amigas, están generando planes que tienen que presentar a las comunidades autónomas para el proceso de desescalada. Esta acción lo que supone o lo que queremos que sea es una formación, capacitación para que tengan una claridad en el alcance que supone diseñar esos planes. Seguro que las administraciones pertinentes, pues, tanto autonómicas, centrales, locales, nos van a poder ayudar a definir correctamente ese plan que el Javier, el capitán Sancho, pues nos comentaba que tiene que ver con un buen análisis y diseño de lo que son las instalaciones, su articulación en distintas zonas, una zona verde, una zona de tránsito y una zona caliente, de cómo tenemos que analizar esos vectores de transmisión que pueden generar un proceso de contagio no querido, cómo tenemos que definir y asumir y incorporar esos protocolos y esa formación al conjunto de la organización. Y es muy importante que sea el conjunto de la organización y que seamos capaces también de transmitirlo al entorno familiar, porque nosotros tenemos una relación muy estrecha y una permanente relación con las familias y sus hogares. Entonces, es verdad que muchos de los planteamientos o ejemplos estaban centrados en servicios residenciales y en vivienda, pero cada vez vamos a tener que ir abriendo centros de día, centros ocupacionales, ámbitos laborales, y tenemos que ser capaces de que esa formación sea una formación conjunta, que seamos competentes en un adecuado uso de los EPIs, y diseñarlos y de incorporarlos en nuestra actividad diaria, como los procesos de desinfección. El Capitán Sancho comentaba la importancia de los equipos de limpieza en este momento. Si hemos tenido unos requerimientos de limpieza tradicionales en otros momentos, ahora tenemos que reforzar todo ese servicio, darle la máxima importancia, igual que otros servicios complementarios que son muy frecuentes en nuestras organizaciones, como son los servicios de comedor, los servicios de transporte, y que realmente son un reto para nosotros. En ese sentido, yo creo que tenemos que llamarnos a la máxima responsabilidad, tanto de las personas que están al frente de los servicios, como del conjunto de los profesionales, voluntarios, personas también y familias que participan. Y, bueno, en uno de los vídeos decía que no necesitamos sobrepolotejernos, pero también no podemos dejar de tener cierto nivel de alerta, ¿no? Esos pasos responsables que tenemos que dar. Y el Capitán Sancho comentaba que para estas cosas no son buenas las prisas, que tenemos que actuar con rigor, con planificación, con responsabilidad, con seriedad. Y yo creo que para el conjunto de plena inclusión de nuestras organizaciones, pues este es un reto que tenemos que asumir desde esa actitud de aprendizaje, de calma, ¿no? Y, bueno, vamos a tener la posibilidad de ir en las próximas semanas aprendiendo de casos concretos. Para terminar, yo creo que tenemos que reiterar el agradecimiento a la UME, a Javier. Yo creo que nos has dado una clara visión de cuál es la actividad y el trabajo al que nos enfrentamos. Y tenemos también a nuestra disposición unos recursos muy potentes, ¿no? Como son los que nos has enseñado. Así que, Javier, Capitán Sancho, nuestro agradecimiento a ti y a todo el grupo humano, mujeres y hombres que forman la Unidad Militar de Emergencia. Muchas gracias. Gracias a vosotros, la UME, para servir. Muchas gracias, lo sabemos. Y ya finalizando la jornada, el seminario técnico, pues recordaros que tenemos una serie de recursos que están a vuestra disposición en la IAP, en la página web, en los distintos dispositivos y que tienen que ver con las guías, recursos vinculados a la desescalada, a una desescalada segura. También, pues, historias de desescalada que hoy ha salido, hoy o ayer, el nuevo número de voces, donde vais a ver, pues, experiencias y historias de personas que están afrontando y que estamos afrontando juntos este reto y también vinculados a la situación de las casas, de las familias, porque muchas veces tenemos una visión muy centrada en los servicios, en los recursos, pero en el hogar también tenemos que tener formación, seguridad y saber gestionar este reto, ¿no? Que es un reto global y conjunto. En ese sentido, os invitamos las próximas semanas a una serie de encuentros que van a aparecer en la pantalla y que lo que queremos es que con estas formaciones que estamos recibiendo, ir conociendo qué experiencias se están desplegando a lo largo de nuestra red de centros y servicios. El viernes día 5 vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con la desescalada y experiencias de desescalada en los centros ocupacionales, en los centros de día, en los servicios de asistencia personal, en el ocio. Ahora, en el verano es muy importante las actividades de ocio, las salidas. El viernes 12 hablaremos del reto de la desescalada en el ámbito infantil, la atención temprana, en la educación. El viernes 19 hablaremos de cuáles son esas medidas que se están tomando en el mundo del empleo, en nuestros centros especiales de empleo, en el empleo con apoyo. Y el viernes 26 de junio en los apoyos de vivienda y residencia. El viernes 26 ponemos las residencias y las viviendas al final porque yo creo que ha sido uno de los dispositivos donde hemos tenido más atención. De tal manera que la propuesta en conjunto es formarnos y también compartir los aprendizajes y los despliegues prácticos de las distintas organizaciones para que entre todos podamos hacer una cooperación, aprendizaje y afrontar con las mejores garantías este reto. Y especialmente también, y estamos atentos y preocupados con la realidad del COVID con nuestros hermanos y hermanas iberoamericanos. Hoy se han conectado entidades chilenas, ahora mismo en Chile son yo creo que las 11 y 22 de la mañana, también entidades ecuatorianas y sabemos que hay mexicanas, argentinas, bueno pues estamos preocupados porque también vemos como la pandemia en Brasil pues va avanzando y nos gustaría que ese aprendizaje fuera algo compartido, fuera algo entre todos y todas y en ese sentido, bueno pues ponernos a vuestra disposición. Este martes 2 de junio vamos a tener un encuentro distinto, no va a estar tan vinculado a las cosas prácticas de la desescalada, sino que vamos a hablar de los retos de la sostenibilidad. El COVID ha impactado en lo sanitario, está impactando en lo social y está impactando en lo económico. ¿Eso qué significa? Que tenemos que ir viendo cuáles son las líneas de futuro para construir una nueva sociedad y poder ir superando esta dificultad tan importante que incluso en el aspecto de la economía, de la sostenibilidad de los servicios sociales, del empleo, pues genera una importante preocupación. Vamos a tener personas de primer nivel que nos van a poder ayudar a comprender esta realidad y sus retos. Reiterando el agradecimiento al capitán don Javier Sancho y deseándoos a todos lo mejor y que estéis bien, despedimos este seminario con un muy fuerte abrazo para todas y todos.